Se llegó el tiempo de cambiar tu iPhone por uno más nuevo, pero la compañía te está pidiendo que la parte de atrás no esté quebrada, así como está este iPhone XS Max y este iPhone 11. Tráelo aquí con nosotros, nosotros te podemos ayudar. Le cambiamos todo lo que es esta parte, le cambiamos lo que es el housing completo para que puedas hacerlo trade-in en tu compañía y te den un buen dinero para que te actualices al iPhone más nuevo. Ya sabes, tenemos tres tiendas para ayudarte, mándanos mensaje, también si haces tu cita en línea, recuerda que te damos 10 dólares de descuento y estamos aquí para ayudarte de lunes a sábado. En este caso es el iPhone 11 y el iPhone XS Max, pero cualquier teléfono de los que traen vidrio en la parte de atrás, como el iPhone 8, 8 Plus, X, XS, 11, 11 Pro, 11 Pro Max, con todos esos modelos les podemos ayudar. Ya saben, 54 Avenida y Camelback, 42 Avenida y Northern y 18 Avenida y Southern.